Música Dame una pizca de ti y un litro de pisco Mi fantasía dentro de este surrealismo Que delito cometí, que delito 24 años joderado a estar conmigo mismo Rigo tus gemidos en estas paredes de papel Fíjate del cerebro, ojo al latido, no te cies de él Si no eres potencial, talento y nivel El gobierno de Rajoy te quiere ver en el Tommy Bell Dos o tres veces me libra de la muerte Prueba contundente de que el karma existe He pasado de vivir triste a ser inerte Corazón que no siente cuanto viste Amo el rap casi tanto como odio al rapper Sin mierda taporrando esta válvula de escape Necesitas comer, dormir, follar y no un apple Y digamos mejor antes, de eres tú que descapien Yo y yo donde jate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!